buenos días amigos y amigas que me siguen en el canal de Arneon Biker en este día les traigo un pequeño vídeo de qué cosas quitarle a la moto modificaciones que le tenemos el cajón no sé si los lever guard halógenos barras luces led todo eso al menos yo les vengo y les voy a aconsejar quitarlo porque al menos acá en costa rica está pasando como fallas graves y fallas leves entonces para no llevarnos ningún disgusto verdad no todos queremos llegar al lugar donde vamos a hacer la revisión técnica y que nuestra motocicleta o nuestro vehículo pase entonces les voy a dar tips de que quitar que no quitar para que nuestro vehículo en este caso nuestra motocicleta pase como debe de ser gente vamos ahí con la intro gente y venimos con vídeo bueno gente lo primero que les voy a decir de quitar sería el cajón ese cajón hay que quitarlo gente si no quieren tener una falla leve el por qué no pasa vamos para acá por qué no pasa el gente porque si vemos el stop y el fin de la coleta nuestro cajón se está saliendo de ese límite entonces él lo ponen como falta leve porque se sale del diámetro de la mundo de nuestra motocicleta hay cosas muy ilógicas porque al menos esta motocicleta esa esa coleta o ese guarda barro es el original de ella y como podemos ver acá estas dos partes grises que tiene a ese a esos lados en esas orillas gente yo le tuve que poner reflectores porque como el stop está mucho más atrás la coleta o el guarda barro se sobresale de la dimensión de la motocicleta entonces tuve que poner reflectores para que no me pasara como una falta entonces gente si nuestra coleta nuestro guarda barro se sale de la dimensión de nuestra motocicleta gente hay que ponerle reflectores para que lo tengan pendiente otra cosa gente la número 2 vamos a ir como por pasos la número 1 es nuestro cajón la número 2 sería nuestro guarda barro si se sale mucho la número 3 yo tengo un stop f1 ese stop tengo que quitarlo porque porque él hace flasheo entonces ese stop gente hay que quitarlo si lo tenemos mejor quitenlo para que no se lleven un disgusto eso lo quitamos otra cosita gente al menos yo tengo esta barra una barra led de 6 led eso gente eso hay que quitarlo también eso hay que quitarlo también gente eso no pasa si a ustedes le dicen o llegan a donde ustedes van a hacer su revisión técnica y algún trabajador de los de los de la empresa le dice a no si eso pasa tranquilo no no se lo crean pero yo tengo un amigo que una vez fue con unos halógenos y el un trabajador de riteve de la antigua riteve le dijo que si pasaba y imagínese que pasó no pasó le dijeron que eso no pasa que eso no es permitido y cuando él salió de riteve fue a buscar al al trabajador de riteve de la antigua riteve acá en costa rica y que resulta ya no no estaba entonces gente no le hagamos caso a ningún trabajador de riteve que nos diga que si pasa otra cosita más gente si tenemos terminal deportivo este terminal ya y yo se lo puse por estética también por sonido y a todos nos gusta que nuestra motocicleta se vea más bonita entonces ese escape gente si lo tenemos tenemos que ponerle silenciador si nuestra moto es de más de 200 300 centímetros cúbicos gente él va a sonar muy fuerte entonces al menos este que es copia yoshimura él lleva dos silenciadores lleva uno acá donde se conecta al tubo que va hacia el motor y lleva uno en lo que es la boca entonces con solo esos dos silenciadores gente él nos va a pasar o si quieren como recomendación si tienen el escape original pongan pongan e instalen el original y así no van a tener problemas en lo que es la revisión técnica bueno vamos con otro bueno ya no dije más números porque ya son tantos puntos vean ustedes son tantos puntos que ya se me olvidaron yo le le hice la instalación de estas tapas ahí un aro aerodinámico entonces yo le voy a quitar eso no quiero llevarme disgustos no quiero entrar en polémica porque los automóviles si ustedes ven ellos los que no tienen aros de lujo o deportivos usan tapas las famosas tapas entonces si los automóviles usan tapas porque mi moto no puede utilizar esas esas tapas que también yo le instale pero mejor gente todo lo que sea modificación mejor quitémoslo gente bueno ahí disculpa gente que la moto está un poco sucia pero aquí en costa rica en este momento estamos en full verano yo trato igual de mantenerla bastante limpia pero a veces cuesta un poquito gente otro punto gente yo tengo unos led vamos a alcanzar la cámara por acá yo sé que si se ven estos azules entonces yo esos leds gente por ahí les voy a dejar una imagen esos leds yo ando 5 barras de esas entonces todos esos leds gente hay que quitarlos hay que quitarlos porque los leds de colores no pasan aunque sean blancos pero menos azules menos verdes menos rojos gente todos esos leds hay que quitarlos porque no nos pasan ritebes son decoraciones excesivas iluminación excesivas que es lo que dicen ellos entonces eso gente lo eliminamos para poder pasar ritebes tranquilos otra cosa gente que yo le tengo a mi moto también es esta pitoreta de acá es una pitoreta de camión por ahí les voy a dejar la imagen es una pitoreta suena demasiado duro él trae su motor porque es como con un pequeño compresor entonces él suena como el de un camión entonces yo tengo un compa que le dijeron que eso pasaba en una motocicleta yo por recomendación yo le dije para que no se lleve un disgusto mejor quitemos eso todo lo que sea modificaciones gente todo lo que sea auto de auto decoración no todo lo que sea decoración a nuestra moto en iluminación quitémoslo gente porque eso no nos pasa aunque digan que nos va a pasar eso no nos pasa gente bueno gente como resumen aquí les dejo el video gente espero que les sirva todo lo que yo les dije que hay que quitar hay que quitarlo si no se quieren llevar como les digo un colerón como dice uno acá en costa rica si no se quieren llevar un colerón un disgusto con con el con el trabajador de decra que es el que es la empresa que está en este momento acá en costa rica haciendo la revisión técnica vehicular si no quieren tener ningún disgusto con ninguno de ellos gente mejor desistir pero no aquí les dejo este video gente espero les sirva recuerden la revisión técnica a veces no es revisión a veces es como la investigación o una búsqueda de que ven ellos que es que irregular para y para ponérselo a uno como falla leve o falla grave entonces gente ahí les dejo el videito espero les guste gente cualquier consulta déjenme lanzar ver ahí en los comentarios ahí yo les voy a estar contestando y esto es una pequeña información que yo les voy a dejar sobre que no podemos llevar a una revisión técnica y que podemos hacer para que nuestra motocicleta o nuestra motocicleta porque yo tengo motocicleta para que nuestra motocicleta nos pase sobrada como dice uno verdad y no vayamos a tener ningún inconveniente gente bueno gente pura vida esto es todo esto es todo un pequeño videito ahí de tips de que podemos hacer para pasar sobrados rites sin ningún problema bueno gente es su colaborador arnin biker aquí dándole pequeños tips gente y nos vemos en otro vídeo pura vida gente y y y y y y ¡Gracias!